Música Mi nombre es Rafael, soy mexicano del estado de Chiapas. Tengo 13 años acá en Estados Unidos. Y he trabajado todo el tiempo en el rancho de vacas. El patrón en el estado es una buena gente, pero el patrón llevo hace un año y es muy mal. Hace unos meses, desde los meses atrás, tuve un patrón que le vende la leche a San Albany. Es de la cooperativa San Albany, la leche que vende. Y me tocó muy mal porque no me pagaba semanal, quincenal. Me quedó de ver como dos meses, un mes y medio. Y últimamente me quedó debiendo dos mil, o sea, me estaba debiendo dos mil quinientos dólares. Y ya no encontraba yo la salida. ¿Cómo? Pues no podemos alegar. Porque nos decía él que si hablas, pues yo te saco de acá. Pero me acordé de los que trabajan en justicia migrante. Le hablé, pues les hablé a ellos qué hiciera yo. Doy gracias a Dios que ha estado la oficina de justicia migrante. A nosotros los mexicanos nos ayuda mucho. Para mí, para mí, mi experiencia sí, porque pues nosotros no podemos, sentimos que nosotros estamos aplacados, no podemos decir lo que sentimos, porque los patrones a veces nos dicen que tú no puedes hablar. Y no podemos decir nada, pues, pero últimamente que saben los patrones que no solo somos nosotros, o sea, yo pues, hay más. Entonces ellos se le ponen experiencia, o sea, le ponen atención al trabajador. Y gracias a Dios que me pagaron, coño, me pagaron. Sufrí mucho porque a veces que no, este, no me pagaban. Llegó creo que dos meses y medio no me pagaban. Y pues a veces las empresas no saben cómo sufre uno los trabajadores. Los que mero producimos la leche porque nosotros somos los que vemos, o sea, de nosotros primero, de las vacas hacia nosotros los trabajadores. Es muy importante, muy, muy, muy bueno lo que se está haciendo. Por eso yo, desde que entré aquí en el estado de Vermont, he estado en las marchas, en las reuniones, he estado colaborando. Pues la esperanza es que nosotros nos ayuden a que escuchen nuestras voces. Este, lástima que ellos no bajan a los ranchos. No, ellos no van a los ranchos, sino directamente el trabajo hacia la oficina. Van a ver que hay mucho, mucho, mucho maltrato a los trabajadores. Y somos los que mero, este, sostenemos a darle leche limpia, a trabajar dos, tres de la mañana. Pero ellos no lo, no lo analizan así. Pues, por ejemplo, los cambios que nos dijeron ahora poco, pues es que nos están tomando en cuenta. Ya ha firmado algunos convenios, este, la oficina de donde se lleva toda la leche. Y esperemos que sigan adelante y que muchos, muchos, nos agrupemos. Pues todos los que ven, por ejemplo, este video que estamos haciendo, o las pláticas, o como este torneo que estamos haciendo. Nos vamos conociendo y nos vamos invitando y nos vamos platicando lo que pasamos, ¿sabes? Vienen haciendo la guerra, por todas partes del mundo. Vienen haciendo la guerra, quieren marcarnos del mundo.